Con mucha participación de vecinos, de turistas que vienen acá a la estación fluvial, un encuentro regional de artesanos, no solamente hay artesanos de Tigre, sino también de otros municipios vecinos, y un poco es poder poner en valor lo que hacen las manos de los vecinos de Tigre, muchos vecinos de la isla, muchos vecinos de los barrios de Tigre que ofrecen sus productos a todo el público que viene aquí. La verdad que está muy bueno, me gusta mucho la idea que nos dieron a los emprendedores de poder tener nuestro lugar para presentar nuestras cosas, darnos el espacio, fijarse que quede todo prolijo, llamarnos, consultarnos si podemos estar, darnos el lugar más que nada, porque es difícil a veces tener un emprendimiento y poder presentarlo, comercializarlo, mostrarle a la gente lo que nos gusta hacer y tener un lugar donde te permitan estar muy bueno, sobre todo en el lugar donde vivimos, cerca. La verdad que es muy bueno, porque ayuda a todos los emprendedores a mostrar todo lo que hacemos durante todo el año, y la verdad que es muy buena la parte del municipio y del intendente que nos da la posibilidad de mostrar todo esto. Y sin cobrarnos un peso, que eso es muy importante, podemos mostrar lo que hacemos, vender y no nos cobra un peso por los puestos y por toda la atención que nos dan las chicas. Hace 4 años, 4 o 5 años, que hice todos los cursos, y gracias a ellos también, que no te cobran un peso por hacer los cursos, aprendí a hacer todo esto, y me ayudaron, y la verdad que estamos muy agradecidos de eso. Esto es un sello que ha crecido a través del tiempo, con participación en distintas localidades, y nos parece importante desde el punto de vista de la empleabilidad, desde el punto de vista de la promoción de nuestros artesanos locales, poder promover actividades como esta, que lo que hacen es mostrar lo que hacen nuestros vecinos.